¡Suscríbete al canal! ¿Hay filias ocultas? ¿Deseos que desoímos? ¿Llega el orgasmo, mi jovito? ¿Cómo el orgasmo? Yo recomendaría que investigaras en vuestra propia sexualidad. Te estás riendo de mí. Está todo bien, de verdad. No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. Y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita. ¡Fuego, manténlo prendido! ¡Fuego, manténlo prendido! ¡Fuego, manténlo prendido! Pero madrina es moderna.